Cartoon Cartoons de Cartoon Network ahora te dará un código diferente cada semana para que puedas jugar un juego nuevo. Lo único que tienes que hacer es ver Cartoon Cartoons. Y pon atención porque te enseñaremos el código nuevo antes de ir a comerciales. Luego, conéctate a Cartoon Network L.A. punto com, teclealo y juega. Es tan fácil que hasta suela, comadreja, puede hacerlo. Ok, hasta Jaimico puede hacerlo. Así que recuerda, ve Cartoon Cartoons y cada vez que veas el código, conéctate a Cartoon Network L.A. punto com, teclealo y juega. Solo por Cartoon Network.